Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de una paradoja, la paradoja del mundo al revés. ¿Qué pasaría si las empresas se comportaran como personas y las personas se comportaran como empresas? De eso trata el post de hoy. De hecho, hay algo que es bastante curioso y es que el personal branding al final trata de poner este mundo al revés para que seamos capaces de gestionar las empresas y humanizarlas para que sean personas a través de las herramientas del personal branding corporativo como pueden ser el executive branding, el employee advocacy, el storytelling corporativo. Y también, por el otro lado, tratar a las personas como si fueran empresas. Es decir, tratar a las personas con un propósito, con una misión, con unos valores, con una propuesta de valor, con un modelo de negocio, con un plan de comunicación, igual que si fueran empresas. Bueno, de esto os voy a hablar y os veo la semana que viene, pero antes os regalo este pequeño paisaje de Montserrat que tenéis aquí. Gracias.